La crema de mantequilla no solo es deliciosa, es una cobertura muy versátil para cubrir todo tipo de pasteles. Comenzamos preparando cupcakes de limón y coco cubiertos con una crema de mantequilla básica. Luego avanzamos un poco más con una tarta de pecanas cubierta de crema de mantequilla francesa. Ahora es momento de un gran pastel de chocolate con frutos del bosque. ¡Oh, es un sabroso pastel de chocolate! Siempre cubro la base de los moldes con papel para horno. Lo que haremos es tomar el papel, doblarlo a la mitad, luego en cuartos y luego en un triángulo. Damos vuelta el molde, sostenemos la punta en el centro del círculo y marcamos con los dedos el borde externo del molde. Y cuando lo abrimos, tendremos una pieza circular de papel sin necesidad de usar un marcador. Los moldes están listos, comencemos con el pastel. Aquí tengo 40 gramos de chocolate amargo y vamos a preparar algo de café. Mediremos tres cuartos de taza de café caliente y vertemos el contenido en el chocolate. Y no hacemos nada, solo dejamos que el café caliente se encargue de derretir el chocolate. Vamos a tamizar los ingredientes secos. Una taza y media de azúcar y una taza y un cuarto de harina común. Será un pastel de chocolate negro muy consistente. Tenemos la mezcla de chocolate derretido y cacao procesado holandés. Tres cuartos de taza, una cucharadita de bicarbonato, media cucharadita de polvo para hornear y media cucharadita de sal. Tamizamos todo junto. Dejaremos esto de lado mientras preparo los ingredientes húmedos. Aquí tengo seis cucharadas de aceite vegetal como punto inicial. Al igual que con los cupcakes de limón, usaremos suero de leche. Tres cuartos de taza, una cucharadita de vainilla y un huevo entero más una clara de huevo. Ahora lo batimos un poco y lo agregamos a los ingredientes secos. Cuando el azúcar entre en contacto con la mezcla de suero de leche, comenzará a ablandarse. Luce como la mezcla para brownies. Eso es, el chocolate ya tuvo tiempo de asentarse. Mezclamos un poco el café caliente y lo agregamos de una sola vez y tomamos el accesorio batidor para unir todo. Adoro compartir con ustedes la receta de este pastel de chocolate que pueden preparar a mano con un par de recipientes. Es muy simple. Bien, voy a acercar los moldes, y dividimos la mezcla porque cada uno de estos será una capa individual del pastel. Los pasteles están listos para el horno que está a 150 grados y las capas tardarán media hora de hornearse. ¡Oh, chocolate! Adoro ver cómo se eleva la masa. Salió limpio, entonces sé que están listos. Vamos a dejarlos enfriar y prepararemos la crema de mantequilla. La crema de mantequilla italiana está hecha de una base de merengue italiano. Aquí tengo seis claras de huevo a temperatura ambiente. Vertemos media taza de azúcar mientras batimos. Eso es. Las claras ya están batidas, así que seguiremos con el jarabe caliente. Primero medimos media taza de agua y le agregamos una taza y media de azúcar. Lo llevamos a fuego máximo y lo hervimos hasta alcanzar los 115 grados. Usaremos el termómetro para dulces para asegurarnos de que la temperatura sea ideal. Muy bien. ¡Vaya! Es mucho merengue. Tengo dos tazas y seis cucharadas de mantequilla. Encendemos la batidora a velocidad máxima y agregamos los trozos de mantequilla. Eso es. Ahora agregamos un poco de sabor. Una cucharada de vainilla. Y verán lo fácil que es convertir esta mezcla en crema de mantequilla de chocolate. Tomaremos cerca de una taza y media del bol. Y aquí tengo 60 gramos de chocolate negro que ya está derretido y enfriado. Mezclamos hasta unirlo y ya está. Crema de mantequilla de chocolate. Los pasteles se están enfriando y las cremas de chocolate y de vainilla están listas. El siguiente paso es ensamblar este hermoso pastel. Para todo chef, no hay nada mejor que una crema de mantequilla italiana para decorar un pastel. Y eso es justo lo que haremos. Tenemos todos los elementos, cremas de mantequilla, frutas frescas y las capas del pastel. Ahora vamos a comenzar. Aquí tengo la crema de chocolate y le agregamos dos tazas de frutos del bosque. Vamos a asegurarnos de cubrir por completo las frutas con la crema de mantequilla. Comenzaremos con la primera capa del pastel. Aún tiene el papel para horno. Vamos a quitarlo, la ubicamos en el centro y esparcimos sobre ella la mitad de la crema de mantequilla de chocolate con frutos. Ahora la segunda capa. La crema sostiene las frutas con ambas capas del pastel. Ahora agregamos la última capa de chocolate. Y aquí va la última capa del pastel. Aquí tengo la crema de mantequilla de vainilla, pero antes vamos a colorearla. Usaremos un colorante para pasteles para darle tonalidades y profundidad. Podemos optar por un rosado suave o fuerte. En verdad voy a hacer una combinación. Primero un rosa suave. Este rosa suave se ve muy bien. Necesitamos una capa delgada de crema de mantequilla para cubrir los lados. Y quiero asegurarme de colocar una capa gruesa de crema arriba. Comenzamos por el centro, la esparcimos hacia los lados. Y no es necesario que los lados se vean perfectos, solo que estén cubiertos en forma pareja. Llegó la hora de divertirnos con la decoración. Haremos lo que se llama un diseño de pétalos. No deben terminar en punta, solo que se vean como pétalos bien planos. Usaremos la misma punta que usamos antes, pero necesitamos tres mangas porque teñiremos la cobertura con tres colores. Primero cargamos la primera manga con un tercio de la cobertura de color rosa suave. Ahora agregamos un poco más de colorante para intensificar el color. Cargamos la segunda manga con la mitad de la crema. Eso es. Y por último, un tono más. Muy bien, esto irá en la última manga. Debo prepararme porque una vez que comience, no podré moverme por un tiempo. Haremos una serie de puntos en los costados del pastel 6 en total. Dos oscuros, dos medios y dos suaves. Y para crear esos pequeños pétalos, le hacemos un pequeño roce. Y además de eso, vamos a alternar los colores para que el diseño se repita a lo largo de los costados del pastel. De momento no se parece a nada, pero una vez que comiencen a tomar forma, notarán este hermoso diseño que envuelve todo el pastel. Miren esas bellas tonalidades. Es fabuloso hacer un pastel tan elaborado con herramientas tan sencillas, pero ahora es tiempo de cortar una rebanada. Otra ventaja de la crema es que se logran cortes limpios. No es asombroso lo que se puede lograr con crema de mantequilla, desde algo simple hasta algo supremo. Ahora pueden llevar estas ideas y consejos a su cocina para hornear y disfrutar.